Es momento de recibir ahora a Juan Manuel García, él es el presidente del Colegio de Escribanos aquí en la ciudad. Le vamos a dar la bienvenida porque queremos conocer, bueno, hasta dónde va la actividad notarial que ha sido aceptada nuevamente. Bueno, qué es lo que pueden hacer y no los escribanos. Juan Manuel, bienvenido a Informadísimas. Les saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrea. Buen día, Cecilia. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, queriendo conocer esto, hay mucho oyente, mucho televidente, también dice, quiero, necesito de un escribano, está abierto, no está abierto. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puede hacer esta actividad en este aislamiento? Sí, mirá, en términos general, para aclarar a la población, las escribanías estamos cerradas, no se puede atender al público. Lo que pasa es que a raíz de, digamos, es que lo fatídico, digo yo, lo de los jubilados que salen a cobrar las largas colas, el Poder Ejecutivo, ¿qué hizo? Sacó una disposición administrativa, la 467, que incorporó a la actividad de escribanos como esencial, pero para ciertos actos exclusivamente. A ver, ¿cuáles son esos actos esenciales? Bueno, pero por eso lo importante, que a raíz, o sea, para evitar que el grupo de riesgo de los jubilados y pensionados se trasladen y estén, digamos, parados horas para cobrar los bancos, lo que se posibilita es que los escribanos, que digamos, que esta gente otorgue un poder a alguien de su confianza, hijo, tío, amigo, quien sea, y entonces es esa la persona que va a ir al banco a cobrar, que se va a trasladar, por lo cual el jubilado va a estar en su casa. Entonces, lo que se permitió, la actividad permitía es que se autorice a través del escribano a una persona para que vaya a cobrar por ese jubilado o pensionado. Bien, o sea, los poderes es una de las cosas que realmente aliviarían y mucho a los jubilados. Sí, y algo también a resaltar, que son gratuitos. O sea, todos esos poderes que son, digamos, algunas de las jubilaciones, pensionados o de las asociaciones familiares que estén dentro de su grupo de riesgos, hasta son gratuitos, los escribanos, se los vamos a hacer gratuitos. Vamos a ir, se puede decir, yo hablaba ayer con Daniel Méndez, que es el encargado de acá del Arsenal de Alcés, y le decía que hay un listado de escribanos, en realidad también tenemos escribanos que están en el grupo de riesgo. Entonces, lo que hicimos nosotros, hicieron a todas las delegaciones, y creo que en todo el país se hizo así, se hizo un listado de los escribanos que están con ganas, o sea, que pueden, que no tenían ningún problema, y bueno, hicimos un listado que se lo hicimos llegar a Alcés, ahí lo tienen, también está en la delegación del colegio, y bueno, si llaman a cualquier escribano se los va a pasar, y que son los que se encargarían de hacer ese trámite. Por supuesto que puede ser que el escribano, perdón, que el escribano se traslada hasta la casa del jubilado, o que el jubilado se traslada hasta la, si puede, hasta la escribanía. Bueno, eso se verá en el momento, pero eso es una cosa importantísima para ayudar a esta gente, digamos, de riesgo. Juan Manuel, aclaremos esto, esto es un trámite gratuito, están los escribanos que voluntariamente se han anotado, uno ingresa a la página de Alcés, ahí los ves, y está el número donde tengo que llamar, porque viste que después ingresar y que te atiendan es todo un lío. Sí, Cecilia, cada escribano dio su número de WhatsApp, viste que ahora es... Ah, bien. Ya, entonces, se escriben por WhatsApp, se comunican, porque lo que va a hacer el escribano, que tiene que evaluar si realmente está dentro de esa posibilidad de ir a tomar firma... Claro, certificar. ...unos datos, bueno, será una charla la que se hacía normalmente en la escribanía, pero bueno, es importante para esta clase de gente que está en riesgo, ¿no? Ahora, ¿solo el poder se puede hacer para jubilaciones? Porque teníamos entendido, Juan, que también abarcaba para el cobro de asignaciones, bueno, para distintos trámites. Sí, sí, no, Andrea, es así, o sea, quizá no lo aclaré bien, es para jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares, todo lo que se pague a través de ANSÉ. Ah, bien. Y que conforme el grupo de riesgo, ¿no?, para cualquiera de ellos, sino que sean, lo que pasa es que normalmente los jubilados y pensionados, la mayoría están en el grupo de riesgo, para ellos no hay ningún problema, sí, sí. Bien. ¿Qué otras cosas fueron determinadas como esenciales? Bueno, y ahí está la... ahí está el gris que nos toca a nosotros decidir. Porque en realidad el escribano puede actuar, va a ser en forma, ante una urgencia, ante una excepción, en aquellas actividades que están exceptuadas, o sea, que están declaradas como esenciales y que tienen, que digamos que pueden, que tienen actividad ahora durante la pandemia. O sea, si el escribano evalúa, y va a ser a consideración de cada escribano, el escribano evalúa que lo que necesita esa persona o esa actividad es carácter de urgente y excepcional y no pone en riesgo la salud, es un derecho que necesitan resguardar, el escribano va a poder actuar. Si es algo que puede esperar, no. El escribano no está... no puede actuar y en ese caso, podríamos ser sancionado penalmente, por el artículo 205 tan famoso que está ahora, pero eso lo va a tomar el escribano. Por lo cual es muy excepcional la actuación nuestra. Y aparte es excepcional y es muy particular y tiene que darse determinada emergencia, contingencia, Juan Manuel. Sí, sí, sí. Normalmente lo que te digo, porque nos vienen consultando, como me preguntás vos, a todos los escribanos nos consultan. Normalmente lo que hacemos nosotros es, nos mandan por WhatsApp el documento o lo que ellos querrían hacer o certificar y ahí uno decide. Y digo, la verdad que en Tandil estamos en comunicación, todos los escribanos han hecho muy pocas cosas porque no hay nada que ha sido, o muy poco se ha traído como gente o excepcional, pero bueno, pueden aparecer. Ahora, por ejemplo, los que empiezan el tema de los bancos, si hay fianzas o hay préstamos, se necesita algo que se arriba en la firma, bueno, se irá viviendo, pero es muy poco lo que podemos hacer. Por ahora... Vamos a recordar que estamos dialogando con Juan Manuel García, presidente del Colegio Escribanos de Tandil. Actividades como, bueno, otras que por supuesto se necesita la presencia de un escribano, compraventas, este tipo de firmas, hablamos de inmuebles. Entonces, ¿eso no están haciendo nada? No, no, eso no se puede hacer nada. De hecho, los registros, como en este caso me decimos, registro de apropiar, como los automotores, tampoco se puede hacer, digamos, certificar 08 para ventas de autos. Bien. Están cerrados los registros y no son, no tienen carácter excepcional eso. Lo que pasa que, Juan Manuel, creo que este punto en breve se va a tener que cambiar, porque ya hace mucha gente que va a necesitar vender el auto para poder pagar sueldos de su comercio o de su empresa, vender alguna cosa. Una propiedad, claro. Y yo creo que se va a necesitar del trabajo de ustedes. Mira, Cecilia, ojalá no pase eso, ojalá no me va a pasar nada que nadie tenga que vender algo para pagar, porque la verdad que es lamentable, pero sí, la realidad nos indica de que va a haber varios de estos hechos, actos. Yo creo que, y lo que nos ha ido pasando, que hemos ido, que día a día estamos aclarando también un poco lo que pasa con nosotros, y día a día se va aclarando lo que pasa en la sociedad entera. Por lo cual, yo creo que estoy convencido como vos, que si vamos a una cuarentena administrada, como están diciendo de la ciudad de Tandil, bueno, va a haber más otras actividades y vamos a tener que poder hacer algo. Así que yo creo que sí que poco a poco se van a ir ampliando. De hecho, creo que el Poder Judicial nos decían que en muy breve va a empezar también a funcionar, así que bueno, tenemos que esperar, lamentablemente. Juan Manuel, mientras charlaba con vos, bueno, ingresé a la página y están, sí, están los escribanos, están con dirección, con número de teléfono. Ingresé directamente, lo busqué en el Google como escribanos de Tandil, ANSES, y ahí rápidamente sale la nómina con todos los whatsapps, como bien nos habías indicado. Te agradecemos mucho este contacto. Bueno, bueno, gracias a usted por llamarme y poder... Gracias, muy amable. Juan Manuel García, presidente del Colegio de Escribanos de Tandil, contando precisamente, bueno, hasta dónde pueden actuar, hasta dónde llega esta actividad notarial, que recordemos, fue una de las que se libró en un momento, en el medio del aislamiento. Bueno, dijeron, vamos a dar este permiso para que básicamente puedan certificar poderes, sobre todo para cobrar jubilaciones, asignaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con los beneficios sociales de las personas, los titulares que no puedan ir a hacerlo. No, y me quedo con esto, que la firma de los poderes es gratuito. Sí, claro. Así que está bueno. Bueno, por ahí a veces ingresás en ANSES, como hay de todos lados, directamente, puse en el buscador, puse escribanos, escribanos, Tandil, adherido, sale escribano adherido al programa ANSES, ahí cliqueás y te sale rápidamente todos los escribanos, figura Tandil, ves escribano adherido al programa ANSES, cliqueás, listado de escribanos, buscás Buenos Aires, ahí cliqueás Buenos Aires, sale toda la nómina y acá están por ciudades, entonces bajás, buscás Tandil y son unos cuantos realmente, con el número de celular, con dirección, así que bueno, bien, bien clarito y fácil. Exactamente.